Hola chicos como están? Espero que estén super bien en el video de hoy Es super rápido, solo va a durar como un minuto Pero bueno, lo que les quería decir es que voy a estar grabando el sábado Voy a estar grabándoles un video de que estoy decorando mi cuarto Bueno, ahí duerme también mi hermana, pero lo voy a decorar Y bueno, ya quiero que sea sábado para que ustedes vean como lo voy a terminar decorando Y bueno, es una sorpresa como lo quiero decorar Pero ahí me dio, les voy a poner una foto al final del video Para que vean casi como lo quiero Así que solo eso, para que ustedes vayan a verlo Y pues para que se entretengan y les... Y se les venga a la mente una idea para decorar su cuarto en cuarentena Así que bye, los quiero, bye Chau! Chau! Chau!